de garantía juvenil, de 13 cursos, que hay para un total de 195 alumnos, concejal. Pues sí, venimos ya estos últimos años hablando de un proyecto importante, una apuesta muy decidida en Fuenlabrada, desde el Ayuntamiento y desde el CIFE, que es tratar de aprovechar en la medida de lo posible todos los recursos y todos los fondos de una iniciativa fundamentalmente que trata de luchar contra el desempleo y mejorar la formación, la cualificación profesional de los jóvenes. Conocemos y hemos explicado en este mismo estudio de grabación la preocupación por las tasas de desempleo juvenil. Nuestra ciudad en ese sentido no es ajena a la realidad de nuestro país y de la Comunidad de Madrid y ese esfuerzo ha hecho que podamos hoy contar en cierto modo un éxito a la hora de captar y aprovechar estos fondos europeos para los jóvenes de Fuenlabrada. Decías bien, 13 cursos y 195 jóvenes de distintos perfiles, porque los cursos, siendo muy variados, también están pensados para distintas realidades y cualificaciones de nuestros jóvenes, pero para que los radio oyentes, para que nuestros vecinos y vecinas vayan ya cogiendo un poco los parámetros de por qué decimos que es un importante beneficio para nuestra ciudad, pues en municipios como el Ayuntamiento de Madrid, pues apenas 11 cursos han conseguido plantear a la hora de poner en marcha para 2016-2017 y nosotros hemos conseguido 13 cursos para una ciudad que tiene 200.000 habitantes frente a otra que tiene 3 millones y medio. Entonces, estamos bastante contentos porque estos cursos seguramente tengan una gran utilidad para la inserción laboral. De hecho, son demandados por muchas empresas. Puede ser una buena opción para la ampliabilidad de nuestros jóvenes, pero además, como iremos contando, no solamente se quedan estos 195. La oferta continúa y desde aquí ya estamos invitando a que se informen en la página web, se informen directamente en las oficinas del CIFE para todos estos cursos y servicios que ofrecemos a los jóvenes. Concejal, a rebufo de lo que acaba de comentar, evidentemente van a ir hasta 55 cursos. Esta es la primera fase y se va a llegar hasta 55, una cifra importantísima. Y se podrán inscribir 825. O sea, estamos hablando casi, casi, casi de un millar de personas. O sea, que es algo realmente importante e interesante en nuestra ciudad. Sí, y además, también nos podemos congratular de una noticia reciente. Cuando estamos hablando de los 55 cursos y de la posibilidad de conseguir 825, durante los últimos meses hemos tenido que padecer una metodología de inscripción, de garantía juvenil muy farragosa, muy compleja para los jóvenes. De hecho, duplicada, porque por una parte tenían que estar inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del paro y después tenían que inscribirse en el fichero de garantía juvenil. Recientemente, estamos hablando, quiero recordar, que con efectos por un real decreto desde el 25 de diciembre, cualquier joven que esté apuntado en las oficinas del paro y tenga menos de 29 años, estamos hablando, para los de 16 hasta 29 años, pues automáticamente pasará a garantía juvenil. Con lo cual, esperemos que podamos cubrir estos 855 plazas, porque hasta ahora ha habido una gran dificultad para poder captar y para poder dar e informar a estos jóvenes. El ayuntamiento y el CIFE ha estado haciendo un esfuerzo, me atreveré a decir, grandísimo. Hemos hecho en los últimos meses, pues casi 55 sesiones informativas, directamente en los institutos y directamente en las instalaciones del CIFE, una publicidad masiva en los buzones y en la carterería de la ciudad, pero nos encontrábamos con esa dificultad. Entonces, efectivamente, ahora vienen en muchísimas especialidades y muchísimos oficios un número muy importante de cursos. Estos certificados de formación profesional para el empleo, estos certificados de profesionalidad son muy importantes y desde aquí, pues aprovechar en Onda Fuella Brava a decir a los jóvenes que no se lo piensen, que es un elemento muy importante para su currículum, que tienen elementos de formación teórica, pero también de prácticas de empresa, de parte práctica, y que incluso en algunos oficios, estoy pensando, por ejemplo, en la atención sociosanitaria, que tiene que ver con el sector de la atención a dependientes, atención a personas mayores, es condición sine qua non para poder trabajar en muchísimos sectores, tener un certificado de profesionalidad. Entonces, esta formación por el empleo, pues es una oportunidad que en Fuella Brava no podemos desperdiciar y desde luego el ayuntamiento y el CIFE va a estar a tope, va a estar al 100%, contando con todos y con todas, para aprovechar los recursos y que sirvan para nuestros jóvenes. Soy concejal, antes alubía a ese proceso farragoso. Bueno, el ayuntamiento de Fuella Brava, entiendo, entendemos y también los oyentes deben de saberlo, que ha hecho todo lo que ha podido y todo lo que puede. Es otra administración también la que en un momento determinado ha hecho posible que ese proceso sea un proceso farragoso, como tildaba hace un momentito. Claro, de hecho, la rectificación que ha tenido que hacerse a nivel nacional, esto es un clamor por parte de otras administraciones, incluso de iniciativas privadas, que estaban viendo la seria dificultad y el sinsentido de por qué se estaba pidiendo a los jóvenes que estaban buscando empleo, tener que pedirles que tuvieran que inscribirse. De hecho, había desde disfunciones en el propio sistema hasta el propio hecho de la duplicidad. De hecho, en el pleno del ayuntamiento se llevó una moción en la que lo que se venía a reivindicar era una simplificación de este procedimiento, porque lo importante, lógicamente, es desburocratizar, facilitar que directamente esos recursos impacten de la mejor manera. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer nosotros, aparte de que el CIFE sea un órgano de colaboración y de implementación de los programas que se hacen tanto a nivel europeo, nacional o regional? En este caso, fundamentalmente, con una labor de difusión y de recordar a los jóvenes de Fuenlabrada, a las familias que podían aprovechar este servicio. Y creo que si se hace una comparativa con municipios análogos, en población y tamaño, o en conjunto la comunidad, incluso me atrevo a decir del Estado, pues creo que Fuenlabrada, repito, vecinos y vecinas podemos estar satisfechos de intentar aprovechar esto. Esperemos a partir de ahora, pues que entre todos y todas, pues podamos hacer que ahora que se ha simplificado, pues se pueda aprovechar mucho más. Y decía muy bien la directora, es que nos encontramos con un drama que ya no solamente son las tasas de desempleo, hay muchísimos jóvenes que no han titulado y que ahora mismo las ofertas, por ejemplo, en secundaria, pues está habiendo un déficit importante de plazas y las dificultades en las que se encuentran. La formación profesional para el empleo, los certificados de profesionalidad, también son una opción que pueden encontrar nuestros jóvenes para insertarse, reincorporarse, según qué circunstancias, al mercado de trabajo. Y como digo, en muchos casos directamente es que es un requisito imprescindible para trabajar. No estamos hablando de una cuestión que diga, bueno, puede ser conveniente o no conveniente. En algunos, como decía, atención sociosanitaria incluso se convierte en una obligación. Y fue labrada, pues ahí creo que hemos estado en vanguardia.